La película, Roma, de Alfonso Cuarón es reconocida a nivel mundial y como prueba de ello está nominada a 7 de las 12 categorías que premia la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, BAFTA, ceremonia que se llevará a cabo este domingo y podrás ver a través de estos canales. De acuerdo con el comercio, los premios BAFTA es una de las citas cinematográficas más importante antes de los Oscar de Hollywood, y este domingo 10 de febrero se realizará su 72 grados edición. En el londinense Royal Albert Hall tendrá como presentadora a la veterana actriz británica Joanna Lumley, donde ver los BAFTA 2019, para el Reino Unido, BBC One en Latinoamérica el evento no tendrá emisión en directo. Eso sí, podrás ver el desfile de los actores por la alfombra roja en la cuenta oficial de Facebook de los BAFTA, hora para ver el BAFTA 2019 Londres, 9 de la noche. La alfombra roja se podrá seguir desde el mediodía en Latinoamérica y a las 5 p.m. En Reino Unido mediante Facebook y Twitter de BAFTA, sobre los nominados la trágica comedia retorcidamente chistosa sobre realeza, The Favourite, la favorita, hace honor a su nombre y encabeza la lista de nominados a los premios BAFTA del cine británico con 12 candidaturas. La película mexicana, Roma, de Alfonso Cuarón, tiene 7. Los BAFTA son considerados un indicador de probable éxito en los premios de la Academia de Hollywood en una temporada que de momento se perfila como impredecible. Las nominadas a Mejor Película Británica, una categoría separada, son el thriller de Channel East, Lance Beast, Bohemian Rhapsody, A The Favourite, el documental sobre moda, McQueen, la biografía sobre el gordo y el flaco, Stan Anoche, y el thriller policíaco, You were never really here. Las nominadas a Mejor Actriz son, además de Coleman, Glenn Close, por The Wave, Lady Gaga por A Star Is Born, Melissa M. C. Carthy por Can You Ever For Give Me, y Viola Davis por Widows. Los contrincantes a Mejor Actor son Cooper por A Star Is Born, Christian Bale por Vice, Rami Malek por Bohemian Rhapsody, Steve Coogan por Stan Anoche, y Viggo Mortensen por Green Book. Asistencia Real El Palacio de Kensington confirmó que Kate Middleton y Guillermo estarán en la ceremonia de los BAFTA 2019, su primera gran alfombra roja del año. Esta será la tercera vez que los duques de Cambridge estén en la alfombra roja de los BAFTA. Y es debido a que el príncipe fue nombrado en 2010 presidente de la Academia del Cine del Cine y la Televisión Brita con acento agudo NICA.AN. Gracias por ver el video.